muy buena gente de youtube como están amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy chicos después de ya de dos días sin hacer vídeo les traigo este vídeo que va a ser muy breve pero la verdad les va a funcionar un montón porque pues porque el día de hoy ha salido pues la actualización que ya no sale estoy avisando que ya no sale va a salir entre las 3 y 5 pm del juego así que chicos yo diría que vayan poniendo este código ya que les va a poner 250 spins y 25k de real coins la verdad 250 spins son muy pocos pero igual les va a servir a mí me va a servir yo tengo 500 ya con esto tengo 800 por ahí porque tengo unos extras por ahí y pues chicos nada más vendría haciendo esto la verdad no les voy a contar mucho la colección porque pues aquí se puede ver realmente aún no se sabe muy bien de qué hacer el evento a lo que he estado viendo al parecer ya se va a poder usar la lista para buscar plot lines entre otras cosas la recámara fecha para poder ganar el coins y no bueno creo que real que no se pueden ganar pero creo que se pueden ganar spins las monedas río como en el free wars anterior no y pues aquí vemos que están usando el nuevo crash y no si coraje de roceo y pues chicos la verdad el vídeo ya me lo mire y no hay muchas cosas importantes relevantes acá el pinche caballito sabanero y chicos también les recuerdo que vamos a estar el día de hoy esperando la actualización ya que si se quieren ganar robux puedes pasarse a mi cuenta de trobo acá en mi cuenta de trobo estamos en directos todos los días chicos todos los días en serio todos los días estamos en el stream así que pasarse si quieren ganarse robux ya que ando regalando y a todos los pibes que me andan siguiendo y se la andan mancando ahí viendo los directos igual los andamos ayudando a buscar vídeos y todo ese rollo no y pues bueno chicos hasta aquí el vídeo espero aprovechen el book y pues ahí se pasan al directo no los quiero se cuidan eso es todo adiós y